Vicente, que creo que te tengo ya por ahí, ¿cómo estás? Hola, muy buenas y calurasas noches, Carlos. Mira, pues no nos viene mal, que aquí en Madrid, allí no sé cómo habéis estado, pero aquí en Madrid hemos chupado más frío este invierno, que sabe Dios. Pero bueno, Vicente, vamos a ver, vamos a intentar escudriñar esas relaciones porque ya lo de la Comunidad Valenciana empieza a ser de récord Guinness. O sea, teníamos el caso Coamed, que según la Guardia Civil, en la investigación de la trama Azud, era uno de los pagadores finales. Vale, la trama Azud. De ahí nos salían Pepe Cataluña y José Luis Vera. Una de las glorias de José Luis Vera fue montar Fiadelso. ¿Quién se benefició de los viajes, etcétera? José Luis Ábalo. Ahora nos sale el caso Tito Berni. Y el contratista Arón Cano, desde el Ayuntamiento de Valencia, resulta que está en la fundación. Yo no sé si esto huele mal, peor, bien. ¿Cómo te huele a ti, Vicente? Vamos a ver, lo del Ayuntamiento de Valencia es que ya ni huele. Es un escándalo absoluto. Absoluto. Esta semana hemos habido incluso muchísimas contrataciones. Y déjame hacer con impas para que lo podáis entender. Prácticamente el 80% de las contrataciones del Ayuntamiento de Valencia son a dedo. O sea, abusa de los contratos menores. ¿El 80, Vicente? Tres, cuatro años. Sí, sí, una barbaridad. Desde hace tres, cuatro años, tanto Hacienda como Intervención les están diciendo oye, si tienes festividades todos los años las mismas, no abuses de los contratos a dedo o menores. Intenta que no sean contratos, primero en pandemia, en contratos de emergencia por pandemia, tan extraños como una festividad en Valencia. Hasta ahora son contratos menores. Lo que sí que está claro es que ni transparencia, por supuesto. El que decía, acordaros, cuando entró Joan Ribón a la Junta de Valencia, el que decía que iba a eliminar ese logro a la oftalina y iba a abrir las ventanas. Pues parece que las han cerrado muy rápido porque ni transparencia, por supuesto, y opacidad absoluta. Este era, Vicente, el que se hizo cuatro fotos con la bicicleta, ¿no? Nada más llegar. Bueno, recordemos que, por supuesto, se hizo fotos, pero lo que no sabe la gente es que, bueno, ahora se ha cambiado, cómo no, de casa porque le venía pequeña la casa donde estaba. Primeramente estaba cerca de la Junta de Valencia, a diez minutos andando o a tres, cuatro en bicicleta. Pues cogía, cortaba la calle y eso. Nadie me lo tenía que contar porque lo he visto. Cogía al señor, sacaba su bicicleta para sacar su bicicleta, para que no le dijeran nada, directamente ponía dos motos con policías locales por delante, ponía un coche de policía local y otro por detrás. Con lo cual, lo que decía que era para no gastar combustible. Y esto de ecologismo, al final, no iba con un coche oficial, sino gastaba cinco coches contaminantes. Sí, sí, sí. Vicente, ¿cómo está este tema de la relación de los contratos de la compra de drones? Es decir, en Valencia, en el Ayuntamiento de Valencia, se conocía esta relación de Arón Cano, del Partido Socialista, responsable última más de la Policía Municipal. ¿Se conocía esta relación con las empresas pepeldrones, así le llamaban, de la trama del Tito Berni? Vamos a ver, el conocerse se conoce porque en el Ayuntamiento de Valencia eso es un reino de taifas absoluto. Cada concejalía es un mundo distinto que muchas de ellas no se hablan entre sí. Pero además, si cogemos que por una parte está el Partido Socialista y por otra Compromís, Compromís, recordemos, son tres partidos, una coalición, que muchos de ellos no se hablan entre sí. Y en el PSOE se dio la circunstancia de que muchos provenían de familia de José Luis Ábalos y otros de familia de Chimo Puig, que recordemos que además avalaron a Susana Díaz, tampoco al presidente del Gobierno actual. Con lo cual, el totum revolutum y el circo están perfectamente montados. Vamos a empezar con el tema de los dones. En el tema de los dones, esta semana hemos sabido más cosas. Si bien el aparato mediático de la izquierda se ha empeñado y se ha afanado en decir que, por supuesto, no estaban fuera de precio de mercado, que realmente no habría comisión ilegal, que no habría cosas, la verdad es que se contrataron por parte de la Policía Local y de Bomberos dos drones por un precio de 11.000 euros y luego se hicieron dos contratos posteriores, uno de hélices y de baterías y otro lo mismo, de hélices y de baterías, uno de 2.400 y otro de 1.200. Ojo, porque la empresa hemos sabido que es la novedad, que esta empresa radicada en una población cercana a Valencia, en Paterna, que, por lo que sabemos, ha vendido drones a muchos otros ayuntamientos valencianos, no tenía licencia de actividad porque se la denegó el ayuntamiento de Paterna. ¿Por qué se la denegó? Cuando el ayuntamiento le compró por lo menos los drones, porque decía que cuando se personaban ahí los técnicos municipales, allí no estaba esa empresa y había otra distinta. Con lo cual esto es, al final, lo siento mucho, pero Berlanga era un genio, pero genio somos los valencianos. Oye, Vicente, ¿cómo ha reaccionado cada uno de los partidos ahí implicados? Lo digo porque estos son de los que se llenan mucho la boca cuando hay que insultarle a Paco Camps, pero cuando han visto que había un contratista del Tito Berni, y ya con los datos que nos estás dando, resulta que encima no tenía licencia de actividad la empresa. Pero bueno, ¿cómo han reaccionado? ¿Han pedido? ¿Se han rasgado las vestiduras? ¿Comparescencia? ¿Tiene que dimitir? ¿El señor sigue ahí, Aroncano? Absolutamente nada. Recordemos que aquí, de los concejales que todos han pillado cacho, que decimos coloquialmente, porque todos se han repartido 14.000 millones de concejalías, el Ayuntamiento de Valencia es imposible saber a qué se dedica cada uno. ¿Qué pasa? Que al final es él y tú más. ¿El tú más por qué? Porque si miras a los distintos concejales, todos tienen problemas. Esta misma semana nos decía directamente corrupción, la agencia antifraude valenciana, que una contratación de un organismo autónomo, ahora que vienen fallas, Junta Central Fallera, que es organismo autónomo, ojo, dependiente al Ayuntamiento de Valencia, cuando en octubre pasado se hizo la gala de elección de las Cortes de Norte, la fallera mayor, se contrató, cómo no, a un grupo catalanista muy afín al compromiso. Ojo, Junta Central Fallera y estas concejalías están en manos de compromiso. Se contrató un grupo independentista, la Fúmiga, que ya se le había contratado otras veces, y el informe empieza diciendo, señores, se le ha contratado tres veces por parte del Ayuntamiento de Valencia en los últimos año y medio. La primera fue de 3.000 euros, la segunda fue de 5.000, y esta última de 15.000 masiva, 18.000. Lo gracioso es que al final, ojo, el grupo catalanista cobró solo 6.000 euros y ya la agencia antifraude dice, señores, hasta 15.000 hay dos mercantiles que se han llevado un pastizal en comisiones. El problema es que el Ayuntamiento de Valencia cada día que vemos tiene follones por todos los lados. La banda municipal de Valencia que todos los músicos están años protestando con marchas fúnebres en la puerta del Ayuntamiento de Valencia, ahora la tienen liada con la concejal, la misma que es la Concejalía de Bienestar Animal, que prometió hace ocho años refugios para animales y todavía ni siquiera los terrenos se han cambiado en el plan general. Tenemos la Concejalía de Policía, tenemos liada en urbanismo, Sandra Gómez del PSOE también tiene liadas por toda Valencia y bueno, ¿qué se dedica directamente al alcalde y sus socios de gobierno? Pues lo que hemos visto esta semana en a ver quién tiene la pancarta, ojo, la pancarta, ¿quién la tiene más grande? Porque el Partido Popular sacó una pancarta de 280 metros cuadrados y dos días después se afanó el PSOE de sacar una de 400 diciendo, ojo, la mía es más grande. Pues parece que a los valencianos al final lo que les importa a nuestros políticos es a ver quién la tiene más grande o Ribó cogió una casita que hay en el centro de entrada a un solar que se llama la Casa de los Gatos e hizo una pancarta pequeñita de 5 centímetros diciendo, la mía es la más pequeña pero la más intensa. Pues esta es la política valenciana. Estáis, Vicente, estáis como queréis, en Valencia. Oye, lo vamos a dejar aquí pero vamos a... a las elecciones porque no nos hacen falta fallas y mira que ya estamos ahí inmersos con las citadas con tal porque esta es la tierra de Berlanga y esto es el escándalo absoluto llevado a la máxima potencia. Vicente, lo vamos a dejar aquí que si no, como contemos todos los casos de corrupción de Valencia hacemos la vuelta al mundo. Vamos, Fileas Fox se nos queda corto. No teníamos suficiente programa ni una semana entera de programas pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir y lo seguiremos contando contigo. Un abrazo muy fuerte, Vicente, muchísimas gracias.